Transitions Optical crea regularmente material de apoyo para los especialistas de la salud visual, con el objetivo de ayudarlos a demostrar la tecnología fotosensible de la compañía. Una de ellas es la aplicación Transitions Collection para tablets, diseñada para demostrar toda la gama de lentes Transitions dinámicos en diferentes contextos que corresponden a los estilos de vida del consumidor, con atractivas fotografías y videos. El objetivo de esta herramienta es ayudar a los pacientes a elegir el lente más adecuado en función de sus necesidades personales. Transitions Signature o Transitions Extractive como alternativa a los lentes claros tradicionales. Esta aplicación está disponible en App Store y Google Play.